Un amor de verano lo repara todo. Este verano, enamorate de tu pelo con el VIP Reparación Total 5 Más de L'Oreal Paris. Combate los 5 signos del cabello dañado. Para tener un pelo totalmente reparado, suave y brillante. El VIP Reparación Total 5 Más. Porque vos lo valés. Y para mayor nutrición y brillo, probá el nuevo óleo extraordinario de L'Oreal Paris.